La polca renga Ya la música está entera y en la lenta lo que emplea Cada uno da una idea, no hay acuerdo en la pelea Necesitamos un tema, pero hay un problema Con el hombre no lo habrá, porque arrepentirá Se resuelve en el momento hablar de su nacimiento La polca nace en París, aunque vuelva a otro país Y el doce de marcha es del ochenta y tres Esta polca renga uno, se hizo grande camino Se constata lo importante de su marcha hacia adelante ¿Por qué quieres? No recreas, pero patriqueas Se resuelve hablar ahora de la mano creando Caudimos, cocientos, cabos, son los padres de este clavo Y al nacer de un padre trino, ya dice al hombre divino Porque como un marco vivo, creando este canto Somos como un marco vivo, creando este canto Como un marco vivo, creando este canto Como un marco vivo, creando este canto Como un marco vivo, creando este canto